El Zúngaro Zúngaro es popularmente conocido como Manguruyú en las zonas con influencia de habla guaraní y en Bolivia es conocido como Muturo. Es un pez de agua dulce, también conocido como peces gato. Habita principalmente en ríos y lagunas de América del Sur. Es un pez grande y pesado, habitualmente alcanzan los 130 centímetros de largo, aunque los machos pueden llegar a alcanzar los 140 centímetros de longitud total. Y no es raro encontrar Manguruyúes de hasta 50 kilos. Es un animal pisívoro que habitualmente caza durante la noche. Como la mayoría de los peces carnívoros devora presas menores que él, también peces de agua dulce. En ocasiones se lo puede encontrar en áreas de inundación.